¡Gracias! ¿A usted le gusta el color negro a Adriana? Sí. Las que les gusta de este lado, por favor. ¿A Adriana le gusta la magia? No. Las que no les gusta de este lado hubiera dicho que sí. ¿Ella se aburrió? Las que no la están pensando y dijeron que no de este lado. ¡Vete los aplausos para Adriana! Gracias. ¿Pero qué quieren? Me está diciendo que le va a echar muchas ganas a Adriana, pero que le aplaudan, si no, no va a hacer nada. ¡Y que vengan los aplausos para Adriana! ¡Gracias, Adriana! Ahora sí, vamos a hacer un truco de magia. Tú haces lo mismo que yo y ya. ¿Estás listo? Y en esta parte la gente le aplaude bien fuerte. ¡Adriana, que vengan los aplausos! ¡Gracias por los aplausos! ¡Y que vengan los aplausos para Adriana! Wow, en esta parte la gente le aplaude a Adriana Bienvenida Adriana, ahora sí con tu mano derechita, no lo desarmes Y en la parte terminal izquierda, jalas fuerte Cuando todos cuenten tres, no antes, no después, no después, no antes Ya estás lista Y dice Una Y dice Dos Y dice Tres ¿Le damos otra oportunidad o ya no? O la última, concéntrate, cuando dos de tus cenderunas se ocupa Ay, tengo cero, ¿verdad? No, ya sé por qué no te sale, porque la gente no te aplaude ¡Acuántelos aplausos para Adriana, la rápida! ¡Aplausos para Adriana! ¡Acuántelos aplausos para Adriana, los aplausos para Adriana y jala fuerte cuando todos cuenten tres, no antes, no después, no después, no después, no antes de esta lista Una, dos, tres Ajá, ¿le damos otra oportunidad o ya no, le damos otra oportunidad o ya no, la última, la última, la última ya, concéntrate ahora, si dos de sus tres libros las va a ocupar, no es que no te aplauden, por eso, es la cuerda la que se típica, apunta a usar la cuerda En esta parte, la gente, el aplaude más fuerte Gracias, no te preocupes, jala la cuerda del payaso rápido Anda, ¡guau! ¡Fuerte los aplausos! Gracias, ahora sí, bien derechita tu mano Y en el otro extremo terminal, con la mano izquierda, jala fuerte, sales, una, dos, tres Ajá, no pude, pero vamos a aplaudirle para que no sienta feo ¡Fuerte los aplausos! Gracias, para que valga la pena, Adriana, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a darte un regalo, en lo que voy por el regalo, vamos a aplaudirle más fuerte ¡Fuerte los aplausos para Adriana! Gracias ¡Y las joyerías bizarro! ¡Órale, ay cabrón! Que no digan, chupa, ya solo puras pendejadas Mira, qué chido, mira Escoge el que más te gusta ¡Waow! Es el más chafita ¡No no es cierto! ¡Fuerte los aplausos para Adriana! ¡Fuerte los aplausos para Adriana! ¡Fuerte los aplausos para Adriana! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos para Adriana! Gracias, joyería es bizarro, ¿eh? En dos horas se la voy a poner verde, verde el dedo ¡Ah, me cierra otros! ¡Aplausos para Adriana!